Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Yo sé que están esperando Que yo me caiga para volver a comentar El éxito por mí esperando Dios me dijo en un sueño yo te arropo con mi manto Pero sufro cada día Porque hay amigos que quisiera que vieran a dónde llegué No se despidieron Angelitos que se fueron al cielo 2017 una depresión Casi me muero pero Dios dijo que no Muchos no me entendieron y me señalaron Pero cuando estaban en mala yo le extendí mi mano Me arrodillé y grité a Dios Ayúdame, camino con temor Gracias por ver el video